Esto es todas las noticias que destacábamos al principio. El gobierno de Baleares aumentará las inspecciones a locales y empresas que organizan el llamado turismo de borrachera ante la dificultad de perseguirles penalmente. La empresa que organizó una de esas actividades en la que al parecer una joven cambió sexo por copas y su vídeo se difundió por internet se ha desmarcado de lo ocurrido. Fue una turista más que pagó cerca de 30 euros por una ruta de barra libre en Magaluf. El responsable de la empresa británica que la organizó ha negado que realizara la afelación en grupo difundida por internet a cambio de más copas. Lo ha dicho a través de su abogado. No se le motivó para nada, ni se le ofreció ningún premio ni nada en la churro. El sector turístico ya ha puesto a esta empresa en el punto de mira. Carnage está hace 14 meses aquí en la isla y no está dado de alta por ninguna parte. La empresa se ha comprometido a poner medios contra estos excesos pero no garantiza que no se puedan repetir. Alcohol y sexo entre adultos y en un local cerrado, como muestra el polémico vídeo, no es delito. No está, digamos, tipificado en el código penal, por lo tanto no es constitutivo de delito y por lo tanto no puede ser enfocado desde un punto de vista penal. El gobierno balear y los ayuntamientos aumentarán las inspecciones a los locales y empresas que organizan estas rutas de alcohol en zonas de ocio. ¡Gracias, baby! ¡Gracias!